Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como pasar las conversaciones o chats de whatsapp de un móvil a otro fácilmente, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Siempre será necesario el poder saber como transferir archivos e información personal de un móvil a otro, sobre todo cuando se trata de contenido que deseamos respaldar desde la aplicación de mensajería instantánea whatsapp, y la verdad es que este es un proceso muy fácil, pues a continuación te enseñaré dos alternativas para que tú decidas cuál te resulta más fácil. En la primera de ellas será necesario que cuentes con una tarjeta microSD, la cual debes ingresar previamente al móvil viejo. Para continuar lo que debes hacer es abrir whatsapp desde dicho móvil e ingresar al menú, esto lo puedes hacer presionando sobre los tres puntos que se encuentran en la parte superior, una vez hecho esto debes presionar en ajustes, luego haz clic en la opción llamada chats, seguidamente presiona en historial de chats y en esta sección debes hacer clic en archivar todos los chats, al hacer esto whatsapp empezará a guardar las conversaciones en el móvil, ahora debes salir de la aplicación y dirigirte al administrador de archivos, aquí debes buscar la sección de aplicaciones, seguidamente debes seleccionar la opción de whatsapp y en las opciones inferiores podrás ver una que se llama copiar, debes presionar sobre ella y luego busca la opción de la tarjeta SD para que puedas seleccionarla y copiar los archivos guardados de whatsapp en ella, lo siguiente que tienes que hacer es retirar la microSD del móvil viejo e ingresarla en el nuevo, ya lo que te queda por hacer es descargar whatsapp desde la google play store en el nuevo teléfono, haces la búsqueda y cuando la encuentres presionas en instalar, ya cuando accedas a la app esta te indicará que ha encontrado una copia de seguridad, en ese caso debes presionar en restaurar y listo ya tendrás nuevamente tus conversaciones guardadas, ahora otra forma de lograr esto es realizando una copia de seguridad en google drive, para ello debes ingresar a whatsapp, presionar los tres puntos del menú, seguidamente haz clic en ajustes, luego en chats y allí vas a ver una opción llamada copia de seguridad en la cual debes presionar, en esta parte podrás ver cuando se realizó la última copia, para continuar pulsa en guardar y la app estará indicando cómo va el proceso de copiado, ya cuando ingreses al móvil nuevo y coloques tu número de teléfono para poder abrir la cuenta de whatsapp, te indicará que existe una copia de seguridad, debes pulsar en restaurar y luego en continuar, de esa manera ya tendrás tus conversaciones de whatsapp, esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjale en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.